¿Qué es el nacionalismo lingüístico? Resumiendo brevemente, yo lo llamo nacionalismo lingüístico porque es una ideología según la cual la lengua española es superior a las demás lenguas con las que este idioma ha convivido a lo largo de los siglos. Se parte de una situación de facto que es que el castellano es dominante o ha sido dominante durante muchísimos decenios en toda la península, en la parte de la península que constituye el Estado español y a partir de ese hecho se empieza a construir un discurso que consiste en encontrar justificaciones a ese hecho que son diferentes a las históricas y que se basan en una supuesta facilidad de esta lengua, en una supuesta comunicabilidad de esta lengua, en una supuesta característica de que esta lengua se entiende y las otras no se entienden, en su carácter universal, en su carácter interétnico, en su carácter supranacional, etc. Y entonces se asignan todas estas características a la lengua como características inherentes a esa lengua y por tanto se considera que esta lengua es inherentemente superior a las demás. Por consiguiente, cualquier acción de promoción de las lenguas no castellanas se ve como un ataque a esa preeminencia necesaria por las características internas de la lengua que tiene el castellano. Gracias.